¡Al fin lo logré! ¡Conseguí mi título! ¿Conseguiste tu título? Sí Vámonos para la casa No, ¿cómo nos vamos a ir para la casa? ¿Cómo que nos vamos? Que yo quiero descansar, por favor No, 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 nada de descansar, tenemos que salir a celebrar ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Celebrar? Claro, mis logros, todo lo que yo aprendí aquí en el centro de capacitación Por favor, Brigitte, mira, lo que tú hiciste aquí, mira, lo pudiste haber aprendido viendo tutorial en YouTube Ay, no, 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 eso no te lo voy a permitir porque lo que yo aprendí no es nada fácil Mira, lo que tú haces lo pude haber hecho yo, eso y más No te creo porque esto tiene técnica ¿Técnica? Sí, además tú no lo podrías hacer No No Vamos pues, ponme a prueba ¿En serio? ¿En serio? Entonces te reto Vamos pues Entonces es un trato Trato hecho Trato hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no te pase esto, estudie y aprende con los profesionales El centro de capacitación formando a emprendedores del futuro Ofrece cursos cortos y prácticos a bajo costo Cursos de belleza integral, colorimetría, uñas, auxiliar de enfermería, barbershop, decoración de eventos, entre otros Además te ofrecemos promociones, descuentos y beneficios Así que desde ya, separa tu cupo Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil, en la Florida Norte, Manzana 115, Solar 2, diagonal al Cuerpo de Bombenes Para mayor información al 09999-54157 ¡Los esperamos! ¡Felicidades mi amor! ¡Lo lograste! ¡Yes! 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 Aunque parecía fácil, fue súper difícil mi amor Por eso queridos amigos, la recomendación es que se inscriban con los mejores El centro de capacitación formando a emprendedores del futuro, los espera Así que, ¡separen su cupo! ¡Ahora somos conegas! ¡Yes! ¡Chas!